¿Me echas de menos? Te quedo. Estaba buscando a Francesco. ¿Francesco? Sí. Estaba buscando a Francesco. ¿Francesco? Que te vienen a buscar. ¡Chao! ¿Sí, sí? ¿Es esto? Yo te estoy viendo ya. ¿Es ella? Sí. Joder. Y parecías tonto. No sé, beber un té, un café, una cerveza. Una cerveza. Vale, una caña. Entonces, ¿cómo sería un rebe? ¿Un rebe el qué? Soñar rebe. El sueño sería rebe. 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 Me siento muy bien. El corazón casi se me sale por la boca. He empezado a temblar. La verdad es que lo que has hecho tú no lo hago yo ni borracho. Yo creo que la barba es una obsesión española. Igual es un resto de tradición mora. No te creas, ¿eh? El año pasado estuve en Marruecos y allí se afita todo el mundo. Solo se dejan barba a los extremistas. De hecho, me estoy afitando por eso. Qué triste, ¿no? Triste, sí. Triste, triste, triste. No te creas, no te creas, no te creas, no te creas. No te creas.